Un grupo de niñas patinadoras se destacaron en competencia el 30 de noviembre realizada en la ciudad de Pidecuesta, siendo ellas las estrellas en el patinódromo. La competencia del 30 de noviembre en la ciudad de Pidecuesta fue un hecho muy importante porque fue un propósito o un objetivo que nosotros teníamos como escuela. Nuestro objetivo era ir a ganar, llámese escuela de formación, también está pre-competencia y competencia, cada grupo tiene su objetivo y su propósito, nuestro propósito fue ir a ganar a Pidecuesta. Tenían un propósito que era ganar y con esfuerzo y disciplina lograron traerse el primer puesto en este certamen. Aquí es el inicio del patinaje mundial, en el semillero, de ahí los pasamos a pre-competencia, ellos llegarán a ligas y luego a federaciones donde van a puntuar para hacer algún día Selección Colombia. Para ellas el amor por este deporte, les ha enseñado a tener mucha disciplina. Nos enseñan mucho la disciplina, a sostener toda la fuerza y para ser más fuertes de lo que somos, para que nosotros cuando seamos grandes, seamos mucho mejores de lo que somos en la infancia. Eso me gusta mucho porque tiene disciplina y nos enseña mucho a poder sostener nuestra fuerza y ser más fuertes de ya lo que somos. Se espera que todos los niños de la ciudad sigan trabajando en el deporte que les apasiona y logren cumplir cada uno de sus sueños.